¿Qué onda amigos de Tevemos? Yo soy Estefanía Martínez y bienvenidos a Tevemos Música. Hoy tuvimos una muy buena plática con Berlina desde Argentina. Veamos esta entrevista. Más, entonces, bueno, es más para el lado artístico Berlina. Quise como identificarme de alguna manera artísticamente, más que por mi nombre y apellido. Así que dije, bueno, me encantó esto y Berlina es esto, una persona a quien le encantan las flores, la música, y disfruto un montón de lo que hace. Sí, sí, sí. Yo la escribo, la verdad es que es muy diferente en el sentido de cada día, de cada canción, mejor dicho, cada día también, pero en cada canción es muy 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 diferente el proceso creativo. A veces la escribo muy rápido, a veces la escribo más tranquila, más lento, tardo más en hacer una canción. Es depende, por ahí no sé si depende tanto de la inspiración, quizás depende más de cuánta música estuve escuchando anteriormente, que por ahí me inspiro más de la música que escucho, de algunas cosas que me gustan decir y transmitir al público, digamos. Sí, musicalmente estoy oficial, oficial dos años quizás, que estoy cantando en bares, hago shows acústicos, pero hace muchos años desde muy chiquita que me gusta cantar y la re disfruto, y hace un año quizás que bueno, empecé a grabar y a tratar mis canciones, a componer, a decir, bueno, este es el estilo de música que me identifica, que bueno, por ahora es el R&B con soul, blues, un poco también del neo-soul, lo que está surgiendo ahora. Me gusta mucho el trap también, el trap argentino me encanta, sin embargo, bueno, no estoy como tan orientada a esa parte todavía, sin embargo, bueno, algo también de lo que me inspira. Pero bueno. Fuimos, es una canción inspirada obviamente en una ruptura amorosa, que habla de todos esos encuentros y desencuentros que por ahí surgen en el amor, creo que en las relaciones personales siempre surgen estas cosas, incluso con amistades, pero bueno, justamente en esto de que bueno, a pesar de todo lo que se dio no alcanzó, entonces bueno, fuimos a hablar de un montón de matices, las cosas que pasan en una relación, y también habla del desapego y de decir, bueno, a ver, no te quiero guardar rencor, romper un poco con esas estructuras y estereotipos de bueno, ya está, te odio, no te amo más. Entonces bueno, como que también quise meter ese poquito también de romper los estereotipos que nos han marcado desde muy chicos, de terminar súper mal. Entonces bueno, fuimos, es una canción que habla de amor, que también es de desamor más que nada, pero que intenta que las personas se sientan identificadas con ella, y que bueno, plantea eso, el amor, el desamor, pero también que no haya un rencor de por medio. Pues ya lo ven, la música rompe fronteras, y en TVMOS tenemos la mejor información en cuestión a música, y bueno, pues yo los dejo con este sencillo de Berlina, fuimos. ¡Familia López, localizamos una llanta abandonada y llena de agua! ¡Superhéroes, entramos en acción! ¡Voltea! ¡Listo para volcar cualquier recipiente que contenga agua! ¡Tira! ¡Eliminando todo cacharro que pueda hacer un criadero para el mosquito! ¡Juntos combatimos el dengue! En Guanajuato, sí luchamos contra el mosquito. ¡Recuerda, aprovecha estos días en casa de la jornada de sana distancia! Secretaría de Salud, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Secretaría de Salud, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Secretaría de Salud, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Secretaría de Salud, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Secretaría de Salud, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Secretaría de Salud, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Los restos de aquel beso se quedaron en eso Ya ni hablar puedo sin sentir su peso Tanto que me equivoqué y el bien se dejé correr Hasta que no sentí ni una brisa tocar ni creer Fuimos un montón y no, no nos alcanzó Quiero ver tus ojos hoy mirarte sin rencor Que tus ojos y el mar tienen la misma manera de hablar Que la libertad que das a veces no alcanza para volar Fuimos arte y esa parte que se quema con desearte Al mirarte vuelven esas vibras y hoy mi corazón no late Abro el cielo y se escapa a otra parte Solo por mirar con la razón me pierdo en esa dimensión En la que no me hablabas del amor Pensando que sería mejor la despedida Que discutir los días en mi habitación Fuimos un montón y no, no nos alcanzó Quiero ver tus ojos hoy mirarte sin desearte Mi día empieza muy temprano, pero con mucho entusiasmo Que sea un día diferente a todos los demás Lo que más que me gusta de mi trabajo es dar el servicio a las personas Hacerlos que lleguen a su destino con un buen tiempo Con la mentalidad de que hice un buen trabajo De que ayudé a muchas personas a que llegaran a sus domicilios O a sus diferentes destinos de una manera satisfactoria Una más, seguramente alguna vez has escuchado Alguien que dice Oh, give me the carpet Give me the carpet Lo que quieren decir es dame la carpeta La carpeta es esa cosa donde guardamos nosotros papeles Pero que crees Carpet en inglés es alfombra Entonces lo que está diciendo es dame la alfombra Dame la alfombra Oh mi Dios Recuerda carpet es alfombra Para decir folder o carpeta No digas carpet Se dice Oye, ¿dije folder? Pues se dice igual Folder 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 es donde guardan los papeles Give me the folder Vamos por otra más En un momento Yo soy el teacher Soy Mario Torres Nos movemos contigo Dos mil gas Buenos días, la tienda Carla Dos mil gas El gas El gas El gas El gas Es que estamos en septiembre Mes del testamento Un documento muy importante Y precisamente para ello Es una obligación especial Platíquenos Nosotros les pedimos varios documentos Entre ellos Platicamos Con Las personas que Tienen interés en otorgar su testamento Que tienen interés en otorgar su testamento Y en primera instancia Bueno, pues les preguntamos A ver cuáles son sus bienes Para poderlos identificar Y para poder verificar Y para poder verificar La forma como ellos quieren disponer Si lo prevemos desde el testamento Pues estamos del otro lado Y podemos resolver Los futuros problemas Que se puedan presentar También saber Por qué los notarios Escogieron el mes de septiembre Precisamente Para nombrarlo Mes del testamento Desde dos mil tres Tenemos una tradición Suscrita con el gobierno federal Y con el gobierno del estado Donde se nos dan facilidades A los notarios Para que en estas fechas Otorguemos testamentos Y nos dediquemos a este programa Y por último notario Es una realidad Que se heredan las deudas O que nos puede platicar al respecto Las deudas se heredan Pero hasta el beneficio Que en un momento determinado Tienen los herederos Es decir Una persona que tiene deudas Deja bienes ¿Qué es lo primero que se debe de cubrir Con ese patrimonio que deja? Las deudas ¿Sí? Y en consecuencia Existe un principio Que rige en México Que es el principio De beneficio de inventario Que consiste en lo siguiente En que el heredero Va a recibir Todo lo que reste De manera adicional Después de pagar Las deudas Que tuvo el de cuyos O la persona fallecida Pues ahí estaba Las recomendaciones Que nos da El notario Alejandro Lara Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Aquí con todos los amigos De Te Vemos Recuerden que es de suma importancia Realizar este trámite Del testamento Y sobre todo En este mes de septiembre Que hay importantes descuentos Continuamos Hola Soy el brigadista Identifícame Por mi casaca amarilla Y mi gafet De la Secretaría de Salud Visito tu casa Para ayudarte A identificar Espacios donde se reproduce El mosquito Aunque recuerda Lo más importante Es prevenir Y tú tienes el poder Lava Tapa Moltea Y tira Juntos Combatimos el dengue En Guanajuato Si luchamos contra el mosquito Recuerda Aprovecha estos días En casa De la jornada De sana distancia Secretaría de Salud Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Guadaguan Brasile de Farm Frases, palabras que creemos que son, pero no son. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, I am embarrassed? O, peor todavía, my sister is embarrassed. O sea, una mujer que diga estoy embarazada usando embarrassed, bueno, pues no. Y si tú dices, my sister is embarrassed, ¿qué crees? Embarrassed significa apenado, avergonzado. Entonces, diría como, mi hermana está avergonzada. No sabemos de qué. Pero si lo que quieres decir es, mi hermana está embarazada, en vez de avergonzada, debes decir, my sister is pregnant, pregnant, embarazada. Embarrassed, apenada. Embarrassed, pregnant, embarazada, pregnant, embarazada, pregnant. ¿Ya? Ok, we have more. We continue. El equipo de las abejas de León presentó el jersey oficial que estará utilizando en esta temporada 2020, que arranca exactamente esta semana en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la Quinteta Leonesa. Tendrá dos modelos, el tradicional verde y una vestimenta de color negro. Va a ser la primera ocasión que el equipo de las abejas utiliza el color negro, anteriormente fue el blanco. Y con esto, pues ya está listo el equipo de las abejas. Recordar que en la parte de atrás estará rindiéndole un tributo a todo el sector salud que ha estado desde su trinchera, poniéndole el pecho a las balas al tema del COVID-19. En CODE nos estamos preparando para el regreso a la normalidad. Revisa el semáforo estatal para la reactivación y ubica la situación de tu municipio. De manera paulatina y controlada, reabriremos nuestros espacios deportivos. Regresa seguro y con responsabilidad. Respeta la sana distancia, usa cubrebocas y sigue todos los protocolos de higiene que se te indiquen. Los grupos de riesgo y menores de 10 años serán bienvenidos cuando el semáforo esté en verde. Unidos somos grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Distinguido público, seguidor de Te Vemos y Te Vemos. Les saluda su amigo de amigos, El Pibe. Y les presento el día de hoy lo siguiente. Ya estamos en el mes de la patria. Sabemos que una de nuestras tradiciones más importantes es el grito de independencia. Un acto que nos llena de orgullo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen tan bien? Por ejemplo, cuando la campana no suena. Imagínense. Vean este video. Que se escuchen fuertes, aplausos, por favor. Segunda cápsula. Patria. ¿O qué tal esta mujer que se le olvidó? Bueno, ¿quién sabe qué quiso decir? Vean el video. Bueno, bueno. Esta noche, muchas gracias por la mesa de presidio. Les agradezco mucho que me dieron a la participación en estos momentos. Para que escuchen todos los mexicanos. Somos mexicanos. ¡Viva la patria! ¡Viva la dependencia! ¡Viva la... ¡Viva la... ¡Miguel Hidalgo Costilla! ¡Mil! ¡Viva la dependencia! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la dependencia! ¡Miguel Hidalgo Costilla! ¡Viva! ¡Miguel Hidalgo Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva estos momentos! ¡Day el grito! ¡Viva! 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 ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva la bandera! ¡Viva el presidente! Amigos, seguidores de Te Vemos y Te Vemos, seguiremos reportando. Los esperamos en otra cápsula más. Les dice su amigo de Amigos Pibe, te vemos y te vemos. Estamos muy entusiasmadas de seguir juntas y recibirte con mucha emoción en tu sucursal. Bienvenida de nuevo a casa. Estamos listas para ayudarte a seguir cumpliendo tus sueños y seguir creciendo tu negocio. Sigamos juntas. Donde hay una mujer, hay ilusión. Hola, soy el brigadista y les presento la familia López, los superhéroes que eliminarán el mosquito transmisor del dengue. Con ustedes, Lava. Soy la mamá que acabará con los huevecillos del mosco. Tapa. Y yo, la hija que come los recipientes de agua limpia. Voltea. Yo, el hermano que no permite que se acumule el agua. Tira. Papá que elimina los cacharros que no se necesitan. Juntos, combatimos el dengue. En Guanajuato, sí luchamos contra el mosquito. Recuerda, aprovecha estos días en casa de la jornada de sana distancia. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Estamos a ocho años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California. Sin embargo, el comité organizador reveló el logotipo original y también el emblema que se estará utilizando en esta justa veraniega. En esta ocasión, el logo ha marcado una tendencia internacional, ya que va a ser la primera ocasión que el logotipo de los Juegos Olímpicos estará cambiando constantemente. Es decir, cada año o cada seis meses, el logotipo estará cíclicamente, estará siendo diferente. Solamente la letra A, ya que en esta letra A se estará viendo algunos diseños trabajados por artistas, deportistas y también gente de la comunidad de Los Ángeles, California. Este logotipo ya está marcando una nueva tendencia para los próximos Juegos Olímpicos. No se nos olvide que el siguiente año va a ser Tokio 2021 y posteriormente París 2024. Sin embargo, Los Ángeles 2028 ha marcado una nueva época con este logotipo animado. ¿Qué tal amigos de Te Vemos? Con nueva cuenta, los saludo con mucho gusto. Soy Ismael Faisal. Platiquemos de espectáculos. No sé a ustedes, familia de Te Vemos, pero a mí me da mucho gusto siempre que la gente encuentra el amor. El amor siempre se festeja, aunque ya después salgan del chongo divorciados con demandas millonarias. Pero en su momento, pues, la gente se quiere y quiere que duren mucho esas relaciones. Bueno, alguien a quien no le ha ido muy bien en estos terrenos del amor, pues, es a mi querido Polito Morín. A Polo Morín, paisano, porque es de Celaya. Ya ve su última relación con Lambda García. No terminaron bien. Lambda le puso el cuerno a Polo. Polo sufrió mucho porque de verdad que había un mucho amor, al menos de Polo hacia Lambda. Y mire que conozco de cerca los sentimientos y lo que pasó en esa relación. Pero sí, Polo, la pasó mal, ¿no? Después de esta ruptura. Lambda ahora, bueno, pues, ya ha decidido darle, pues, oportunidad nuevamente al amor. Está con una relación con un joven de nombre Luja. Y Polito Morín, pues, se ha dedicado a curar su corazón, a trabajar en él, en aspectos internos, en lado espiritual. Lo ha hecho muy bien, Polo, de verdad, en todo este tiempo que ha estado, pues, él para él. Pero acaba de soltar esta fotografía en su cuenta de Instagram, donde al parecer ya está como con ganitas de experimentar nuevamente una relación sentimental. Quiere darle, pues, una nueva oportunidad al amor. Y miren, este muchacho, que sale en la fotografía, bueno, pues, obviamente es Polo Morín. Y el otro se llama Bernardo Abascal. Y dicen, ya los hemos visto, ya investigando un poco, han viajado juntos a destinos de playa, con los mismos accesorios, como que de repente uno le presta el collar al otro y luego uno trae la pulsera del otro. Entonces, vislumbramos una posible relación sentimental, que ojalá, porque de verdad, Polo Morín se lo merece. Bernardo Abascal también parece buen muchacho y ojalá puedan concretar. Si no es que ya están, ¿no? Y apenas no lo van a contar en una relación sentimental y ojalá que dure mucho, mucho tiempo. Les digo, el amor en cualquiera de sus presentaciones, familia, hay que celebrarlo, aplaudirlo y apoyarlo. Los espero en mi Instagram, ismael-faisal, me va a dar mucho gusto saludarlos. Ahí yo también los sigo y nos mantenemos en comunicación. Sigan disfrutando de su trayecto. Sigan disfrutando de su trayecto. ¡Hola a todos! Soy Mario Torres. Soy el profesor. Y hoy, palabras que a veces pensamos que son correctas y como estamos tan seguros, pues no las buscamos. Una de ellas. Una de ellas. ¿Cómo se dice cliente? ¿Cliente? Ah, pues le quitas la e y dices client, client. Ok. ¡Esa, esa! ¡Esa muy bien! Una más. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice? Fantástico, fantástico. Ah, pues qué fácil. Le quitas la o y dices fantastic, fantastic. Ok. Hasta ahí vamos bien. Pero vamos a las que a veces creemos que son correctas, pero no lo son. Una de ellas. Cuando dices, I assist to the school. Yo, yo ayudo a la escuela. Assist es ayudar. No puedes decir, I assist to the school. Cuando te refieres a que vas y haces presencia a un evento, a un lugar, es attend. No digas, I assist to the school. Porque eso es, yo ayudo a la escuela. Continuamos. Estas son frases, palabras que son, pero no son. Tengo aproximadamente en el transporte público 26 años ya. Toda mi familia se ha dedicado al transporte. Mi papá, mis tíos, mis hermanos se han dedicado también a lo mismo. Al final del día me entusiasma haber dado un buen servicio. Disfruto de que la gente se vaya satisfecha, pues, de que te den las gracias. Eso es lo que más me gusta de ti. Con todo el ánimo, con todo el entusiasmo de salir a prestar lo mejor de mí para que todo salga bien. One more time. Sí, espera, espera. ¿Qué crees? Mucha gente cree que cuando va en algún lugar y va a salir de ese lugar, le desean éxito. Pero no. ¿Has visto que hay letreros que dicen, exit? No, no te están deseando éxito. Es más, ¿has escuchado a alguien que diga, I want to have exit? Pues, ¿qué crees? Lo que está diciendo es, yo quiero tener salida. Sí, exit significa salida. Entonces, si tú quieres decir, yo quiero tener éxito. No, 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 no. No digas, I want to have exit. Debe ser, I want to have success. O, I want to be successful. Quiero ser exitoso. Quiero tener éxito. Nunca. I want to have exit. Quiero tener salida. Ok, we have more. We continue. Don't go away. Hola, mi nombre es Tania Gutiérrez. Oigan, sí o no, uno quisiera que nuestros problemas se resolvieran en un abrir y cerrar de ojos. Quisiéramos ser expertos en alguna disciplina de la noche a la mañana. O aprender un nuevo idioma en menos de una semana. Todos queremos ver el resultado, pero no todos queremos caminar por el proceso. Y si por nosotros fuera, nos saltaríamos ese paso de aprender a detalle cada una de las lecciones que nos llevan al resultado deseado. No, la cosa es que nada que vale la pena llegará sin ese necesario proceso. Habrá quienes te prometan que con un curso de una hora o una pastilla milagrosa lo lograrás, pero dolorosamente comprobarás que se trataba de una mentira. Y si es que ese objetivo llegará, muy probablemente no durará. Y es que esas lecciones que se viven con paciencia, aprendiendo peldaño por peldaño, son justo los cimientos. Esas bases que necesitamos para que cuando estemos por fin en la meta, no solo lo valoremos más, sino que también sepamos resolver cualquier complicación que surja de las múltiples ramas que se pueden llegar a desencadenar. Porque tus bases serán sólidas y llenas de ejemplos propios adquiridos de las experiencias que esos benditos procesos te regalaron, mientras tú transitabas el camino. Y si te da flojera comenzar, solo piensa que ese tiempo que inviertas en algo que quieres alcanzar, igual pasará. Con procesos o sin procesos, el tiempo no perdona. Sigue su ciclo. Y más vale aprovecharlo y tener la satisfacción que lo empleaste en algo más que solo ver series, televisión o fizgonear en redes sociales, ¿no crees? Nos vemos a la próxima. Nada se iguala al delicioso sabor de Lácteos Padier, variedad frescura y calidad de exquisitos quesos que satisface el gusto de toda la familia. Llama al 476-706-9595. Con gusto te atendemos. Por más de 40 años, Lácteos Padier, un sabor con tradición. Los toros están más bravos que nunca y en la nueva era del fútbol quieren dominar el Guardianes 2020. En la Liga de Expansión, buscando el título y la gloria para la afición de Celaya. TV4 te lleva a la mejor transmisión de todos los partidos como local de los astados en vivo, a través de todas sus plataformas. Vamos con los toros en su camino rumbo al campeonato. TV4, el canal oficial de los toros de Celaya. Consorcio Optra, la empresa de transporte público más importante de la ciudad de León, te necesita a ti. Tú que eres mayor de 21 años, cuentas con escolaridad básica, tienes documentación vigente como licencia tipo B y tarjetón. En caso de que no, pero tienes experiencia, no te preocupes, nosotros te capacitamos. Queremos actitud de servicio. Te ofrecemos manejar las unidades más nuevas y modernas de la ciudad, así como la oportunidad de continuar y aumentar tus estudios para que crezcas profesional y personalmente. Al igual que sueldo base, apoyos familiares, servicio médico gratuito y excelente ambiente de trabajo. Trabajar para Consorcio Optra. Trabajar para el Consorcio Optra. Trabajar para Consorcio Optra. Trabajar para el Consorcio Optra me ha ayudado a conseguir mis metas. Buscar unas más altas. Para mayor información, comunícate al teléfono 167-6980 ext. 109. Hay muchas cosas que nos identifican como mexicanos, como nuestra valentía, solidaridad, fortaleza, alegría, empeño. Pero sin duda, lo que más nos define son nuestras costumbres y tradiciones. Ser mexicano es un orgullo que corre por mis venas. Y desde la trinchera donde me toca luchar, grito ¡Viva México! Hay muchas cosas que nos identifican como mexicanos, como nuestra valentía, solidaridad, fortaleza, alegría, empeño. Pero sin duda, lo que más nos define son nuestras costumbres y tradiciones. Ser mexicano es un orgullo que corre por mis venas. Y desde la trinchera donde me toca luchar, grito ¡Viva México! Amigos de Tevemos, por segunda temporada consecutiva, Raúl Jiménez ha sido elegido como el mejor futbolista del equipo del Wolverhampton inglés. El atacante mexicano, que hoy por hoy es el mejor futbolista que tenemos en la actualidad, tuvo una temporada de sueño, ya que registró 55 partidos, 27 goles, 10 asistencias y también más de 4 mil minutos de titular. De hecho, estos goles que metió Raúl Jiménez supera lo que había hecho el Chicharito Hernández en la Premier League. De esta forma, pues Raúl Jiménez eleva su tasa como futbolista al ser evaluado con más de 40 millones de euros. Vamos a ver si Raúl Jiménez continúa el siguiente año con el equipo de Wolverhampton o finalmente da el salto a un gigante de Europa. Amigos de Tevemos, ¿cómo están? Soy Carla Trejo Luna, me da mucho gusto poderlos saludar, donde vamos a darles algunas recomendaciones culturales para los próximos días. Recordemos que la actividad cultural no se ha detenido, permanece en diferentes modalidades. Y lo digo así porque ya ahora en el mes de septiembre vamos a poder disfrutar de algunas actividades en los lugares, sitios que ya están poco a poco abriendo. Pero desde luego la agenda virtual permanece y considero que durante los próximos meses e incluso me atrevería a decir años, ya vamos a ver mucha programación híbrida para poder llegar cada vez a más públicos, para poder disfrutar de propuestas escénicas de todo el mundo. Entonces en esta ocasión quiero hacerte la invitación a dos actividades y recordarte una convocatoria si es que tienes niños pequeños en casa. El primer concierto es presencial, esto es algo muy muy importante. En el estado de Guanajuato el primer escenario que está abriendo los espacios ya para el público es el Teatro Juárez, el Gran Teatro Juárez, este teatro centenario que es emblemático y que está en la ciudad de Guanajuato. Gracias. 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 Nos movemos contigo. Gracias. 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 Nos vemos que cada edición esperas encontrarte con las voces detrás de los libros. Por ello, estamos trabajando para ofrecerte distintas formas de interacción en vivo, tales como presentaciones editoriales, conferencias magistrales, encuentros especializados, ciclos literarios y charlas de autor. En la plataforma de FENAL podrás acceder a diversos temas y géneros literarios y armar tu agenda con tan solo un clic. Así que no lo olvides, si hay FENAL, nos leemos desde casa. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya te vemos. Yo soy Susana Galván. Para platicarles que estamos en septiembre, mes del testamento, un documento muy importante. Y precisamente para ello platicamos con el notario público Alejandro Lara. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. La primera pregunta sería ¿por qué es importante realizar nuestro testamento? Porque las personas previenen con anticipación a quien ellos designan como sus herederos, pero además esto permite que si se tiene alguna obligación especial que se deba de cumplir, Porque las obligaciones no terminan con la muerte En muchas de las ocasiones Inclusive hay negocios que se deben de administrar Y hay cosas que se dejan pendientes Inmediatamente puede nombrarse una persona Que administra el capital de la persona fallecida Perfecto, licenciado ¿Y cómo es que se hace un testamento? Platíquenos Nosotros les pedimos varios documentos Entre ellos platicamos con las personas Que tienen interés en otorgar su testamento Y en primera instancia Bueno, pues les preguntamos a ver cuáles son sus bienes Para poderlos identificar Y para poder verificar la forma como ellos quieren disponer Si lo preveemos desde el testamento Pues estamos del otro lado Y podemos resolver los futuros problemas que se puedan presentar También saber por qué los notarios escogieron el mes de septiembre Precisamente para nombrar lo mes del testamento Desde 2003 tenemos una tradición Suscrita con el gobierno federal y con el gobierno del estado Donde se nos dan facilidades a los notarios Para que en estas fechas otorguemos testamentos y nos dediquemos a este programa Y por último, notario ¿Es una realidad que se heredan las deudas? ¿O qué nos puede platicar al respecto? Las deudas se heredan, pero hasta el beneficio que en un momento determinado Tienen los herederos Es decir, una persona que tiene deudas Deja bienes ¿Qué es lo primero que se debe de cubrir con ese patrimonio que deja? Las deudas Y en consecuencia Existe un principio Que rige en México Que es el principio de beneficio de inventario Que consiste en lo siguiente En que el heredero Va a recibir Todo Lo que Reste de manera adicional Después de pagar Las deudas Que tuvo el de Cuyos O la persona fallecida Pues ahí estaba Las recomendaciones que nos da El notario Alejandro Lara Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Aquí con todos los amigos de Te Vemos Recuerden que es de suma importancia Realizar este trámite del testamento Y sobre todo En este mes de septiembre Que hay importantes descuentos Continuamos Now ¿Cómo se dice Fábrica? Fábrica Fábrica Pues Al cliente le quitas la E Y dices Lion Fantástico Le quitas la O Y dices Fantastic Seguramente Fábrica Le quitas la A Y dices Fabric ¿No? No sé Que digas The fabric is big La fábrica es grande Pero no 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 Ahí en tu cabeza No 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 Fabric Significa Tela De esta De la ropa De las prendas de vestir De lo que tú quieras Fabric Entonces estás diciendo La tela es grande The fabric is big Para decir Fábrica Dices Factory 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 No 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 Factory Factory We continue With more IASIP Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos Ah, sí, esta página sí cuenta con su aviso de privacidad El IASIP te respalda ¡Alza la mano! Hay muchas cosas que nos identifican como mexicanos Como nuestra valentía, solidaridad, fortaleza, alegría, empeño Pero sin duda lo que más nos define son nuestras costumbres y tradiciones Ser mexicano es un orgullo que corre por mis venas Y desde la trinchera donde me toca luchar Grito ¡Viva México! Continuamos en Te Vemos y Te Vemos Saben que nuestro grito de independencia es motivo de orgullo Hoy les presento este video Que en lugar de ser grito de independencia fue el grito del ¡Gallo! ¡Vamos a verlo! ¡Video a la vista! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Zalén! ¡Viva! ¡Viva Zalén! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! O a veces dan el grito tan rápido que no lo escuchamos Por eso en el siguiente video les damos el grito en cámara lenta Les presento ese video ¡Gocenlo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el cura y el grito! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Lama! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Don Mariano Abasolo! ¡Viva! ¡Viva nuestra mamá de la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Opa! ¡Viva! ¡Viva Escohuela! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Y bueno, la intención es lo que cuenta. ¿Verdad? Nos vemos en la próxima sección. Cápsulas Mes Patrio. Por los héroes que nos dieron patria y libertad. Por Te Vemos y Te Vemos. ¡Viva! ¡Viva Marx! ¡Viva! 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 Como parte de nuestro compromiso social, en Zapal mantenemos el programa de subsidio de un metro cúbico de agua potable al mes para adultos mayores y personas con discapacidad. Es fácil, trámítalo al 073 o al 788-7801. En Zapal, trabajamos por ti. Hola, ¿qué tal amigos de Te Vemos? Como siempre un gusto saludarlos. Espero que tenga un excelente trayecto. Mi nombre es Susana Galván con la mejor información para usted. En Guanajuato se está lanzando una campaña de reactivación turística. Vamos a ver de qué se trata. Con el lema Guanajuato vive grandes historias. Se lanzó la campaña de reactivación turística. Así lo dijo el gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Con esta nueva marca turística se está invitando a vivir la grandeza de la historia de Guanajuato, señaló el mandatario en el evento que se llevó a cabo en la Plaza de la Paz, en donde estuvo como invitado de honor Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Desde el corazón de la ciudad capital, patrimonio cultural de la humanidad, se anunció a México y al mundo que Guanajuato es el lugar ideal para vivir grandes historias, expresó el gobernador. Rodríguez Vallejo comentó que durante estos meses de pandemia el gobierno del estado no se quedó cruzado de brazos y que ha trabajado de la mano con el sector turismo para salir adelante. El lanzamiento de esta campaña dijo es un paso más para que, en cuanto a las condiciones sanitarias lo permitan, se recupere el sitio turístico que tiene Guanajuato a nivel nacional y mundial. Para activar y reactivar el turismo en los 46 municipios con más de 150 productos y experiencias para nuestros visitantes, agregó el mandatario. También dijo que Guanajuato ofrece una estancia segura, con prestadores de servicios capacitados en buenas prácticas y con ello el sello Viaje Seguro y el distintivo Guanajuato Sano. Con esta campaña Guanajuato vive grandes historias, se espera reactivar el turismo no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial de nuestros municipios. Continuamos con más información, yo soy Susana Galván, quédese con nosotros. Y otra frase que a veces dicen las personas, I speak to idioms, idioms no significa idiomas, en inglés significa modismos, formas de hablar. Entonces si tú quieres decir que tú hablas dos idiomas, español e inglés, pues no digas I speak to idioms, lo correcto sería I speak to languages, idiom, modismo, language, idioma. I speak to languages, idiomas, idiomas, idiomas. We continue. ¡Suscríbete al canal! El mundo cinematográfico entra en este rubro. Oigan, una noticia que a mí de verdad me sorprendió mucho. Y es que un clásico, por supuesto, de la cinematografía mundial, como lo es El Padrino en sus tres entregas, el estreno, si no me equivoco, en 1972, la segunda parte en el 74 y la tercera en 1990. Bueno, pues Francis Ford Coppola acaba de anunciar en días pasados que está preparando un final alternativo de la tercera parte, obviamente de la última entrega. En diciembre de este año, 2020, en salas cinematográficas, vamos a poder disfrutar de este final alternativo, diferente al final de la tercera parte que, bueno, pues los que hemos seguido estas tres entregas de El Padrino, pues sabemos de qué se trata y si no, pues ni siquiera se lo voy a contar para que ustedes la vean. Pero, imagínense ustedes, después de tantos años y de una manera como homenaje al aniversario del estreno de la primera parte del Padrino, pues Francis Ford Coppola decide hacer este regalo a todos los fans y seguidores de su trabajo y del Padrino específicamente. Un final que no sabemos cómo va a girar, por dónde va a tornar y cuál va a ser este final alternativo que tantos años después Francis Ford Coppola nos propone. Lo veremos en diciembre en salas cinematográficas y ya después, pues en plataformas de streaming. Así que, no sé ustedes, pero yo espero con mucha, mucha ansia poder comprar ese boleto. Esperemos que en diciembre las condiciones estén mucho mejor en el mundo y poder ir con más tranquilidad al cine a ver este final alternativo del Padrino. Yo los veo más adelante, pero los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, Ismael-Faisal. Ahí los espero y a través de Facebook, Ismael Faisal. Sigan disfrutando su trayecto. One more. One more. One, 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 one. She has large hair. Has escuchado a alguien que diga, she has large hair. Ella tiene cabello grande. Cabello grande. Large, large. Como en las prendas de vestir. En la etiqueta te fijas que tiene una L. Esa L es de large. Si quieres decir largo, dices long. Long. She has long hair. Ella tiene cabello largo. Y no digas, ella tiene cabello grande. She has large hair. Large, long. Son diferentes, se parecen, pero son diferentes. Next, in a moment. Next. Señorita, le voy a pedir de favor que si no trae cubrebocas se retire. No, no, no. Espérame poquito. Aquí lo traigo. Lo que pasa es que me lo quité un ratito. Por su seguridad y la de todos los clientes, ni poquito se lo quité. Ay, no, qué pena. Te juro que eso no vuelve a pasar. El uso del cubrebocas es más que un accesorio. Es la protección que necesitamos. Es por tu bien y el de tu familia. Es por todas y todos. Unidos evitamos más contagios. Unidos somos grandeza. Que con cubrebocas sabe. Secretaría de Salud ¿Cómo están? Como siempre un placer saludarlo con la mejor información. Recuerde seguir con estos protocolos sanitarios para evitar los contagios de COVID, sobre todo en las unidades del transporte público. Le platico que, bueno, pues bajo recomendaciones de la Secretaría de Salud, se ha decidido suspender los festejos por el Día de la Independencia. Veamos esto. La Dirección de Salud Municipal de León manifestó que, ante la recomendación de la Autoridad Estatal de Salud y bajo el ordenamiento del Ayuntamiento para realizar todas las acciones necesarias para cuidar la salud de los leoneses ante la pandemia del COVID-19, ha determinado suspender la celebración del Grito de la Independencia el próximo 15 de septiembre en la Plaza Principal, así como el desarrollo del tradicional desfile del 16 de septiembre. De igual forma, se estará haciendo un operativo para evitar el desarrollo de esta festividad en espacios públicos como plazas ubicadas en diferentes partes de la ciudad, así como en restaurantes y salones de eventos, por lo que se pide el apoyo de los ciudadanos y empresarios para evitar este tipo de actos. Recordemos que seguimos en semáforo naranja, pero para no regresar a semáforo rojo, con más contagios y muertes, se han determinado estas acciones, destacó Álvarez Esquivel. Cabe señalar que para mantener nuestras tradiciones y fortalecer nuestra historia, el Gobierno Municipal transmitirá por medios digitales la ceremonia protocolaria del Grito, con un protocolo sencillo y breve, mismo que no contará con invitados. Ahí están las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se pide a toda la población evitar este tipo de festejos patrios y las reuniones familiares también son muy importantes, todavía no reactivarlas para evitar regresar nuevamente a semáforo rojo. Hay que cuidarnos mucho y cuidar a los demás. Soy Susana Galván, continuamos aquí en Te Vemos. Secretaría de Salud Cierro estas recomendaciones con una invitación. Sabemos que este año la Feria Nacional del Libro de León se va a realizar de manera virtual, lo cual va a ser un ejercicio muy interesante. Me ha tocado ver algunos otros ejercicios este año de otras ferias del libro latinoamericanas y ha sido interesantísimo poder ver presentaciones del libro a distancia, cosa que trasladarnos sería complicado en el caso de que fuera presencial y que esta es una oportunidad, lo veo yo, para que disfrutemos de participación con autores, compremos libros, disfrutemos de actividades. Y la Feria Nacional del Libro de León, la FENAL, está haciendo esta apuesta. Y desde luego, como parte de su programa, tienen lo que es las convocatorias, que son muy importantes. Una de ellas es Hazle al Cuento, que lo que busca es invitar a los niños y a las niñas a enviar su cuento, enviar su texto. Sabemos que durante estos días en que hemos estado más en casa, pues también se ha desarrollado muchísimo más la creatividad y seguramente algunos pequeños han podido escribir. Si es tu caso, conoces a alguna niña, algún niño que le gusta escribir o que haya hecho algún cuento ya, puede consultar las redes sociales del Instituto Cultural de León y revisar la convocatoria. Lo que te puedo decir es que estará abierta esta convocatoria hasta el 28 de octubre, fecha en la que podrán mandar su texto. Y los ganadores van a ser parte de una publicación que va a presentarse en la edición del próximo año, la edición del 2021, en la Feria Nacional del Libro, una publicación desde luego impresa. Así es de que sigue las redes sociales. Esta es parte de la edición número 27 del concurso estatal de cuento por y para niños, llamado Hazle al Cuento. Yo te mando muchos saludos. Estoy desde casa, si es que escuchas diferentes sonidos, estos conciertos urbanos que siempre en casa escuchamos. Estoy en casa, hay que cuidarnos. Ya se está activando mucho la economía, las actividades poco a poco, pero nunca te olvides de que si no es indispensable, permanezcas en casa y si sales, uses tu cubrebocas. No es momento de bajar la guardia, no nos confiemos. Así es de que yo te invito a que te sigas cuidando con todo lo posible, a ti y a toda tu familia y que el arte forme parte de tu agenda porque también sirve de mucho. Soy Carla Trejo Luna, nos vemos la próxima semana. 8 de la noche, por Canal 6. ¡Gracias! 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 Y para terminar, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el de Escolta? Bueno, les presento un video que, bueno, a mí no me gustaría estar en sus zapatos. ¡Venga, video! La intención o pretensión es celebrar nuestra patria. ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México! Y por todos los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva México! Esto es Te Vemos y Te Vemos. Sigan con la programación de Te Vemos y Te Vemos. Les saluda a su amigo, de Amigos, el pibe. ¡Los veo la próxima! Amor, ya me tengo que ir a la planta. Se me hace tarde. ¡Ay, amor, espérate! ¡Casi se te olvida! Ten, recuerda que siempre debes usar tu cubrebocas. ¡Qué día sin ti! Al rato nos vemos. El uso del cubrebocas es más que un accesorio. Es la protección que necesitamos. Es por tu bien y el de tu familia. Es por todas y todos. Unidos evitamos más contagios. Unidos somos grandeza. ¡Que con cubrebocas sabe! Secretaría de Salud Amigos de Te Vemos de Nueva Cuenta, los saludo con muchísimo gusto. Soy Ismael Faisal. ¿Quieren escándalo? ¿Quieren ya algo más picocito? Ok, se los tengo. Taticamos de espectáculos. La protagonista, pues sí. Una mujer que mire, que le sabe a estos terrenos de la polémica, del escándalo, de la controversia. Le hablo de Laura Bozzo. Lo logró nuevamente. Tiene programa de televisión desde hace ya algunos meses a través de Unicable. Cadena, pues, que pertenece a Televisa, el canal Unicable. La producción de Magda Rodríguez, Laura Sin Censura. La verdad es que ha pasado sin pena ni gloria el programa. No le puedo decir que ha sido un éxito, pero pues tampoco un fracaso, ¿no? Ve de esos programas, eh, así, ¿no? Eh, nada más. No ha pasado absolutamente nada. Pero ahora, pues, Laura Bozzo en, en, pues, muchos problemas. Su ex pareja sentimental, Cristian Suárez, la demanda por mucho dinero. Dice que él la apoyó y trabajó con ella y parte de todo lo que ella generó en los años de esa relación, pues, la mitad le pertenece a él. Están en un litigio bruto en las cortes de los Estados Unidos, parte del litigio también en México. Después, Gabriel Soto e Irina Baeva también la demandan porque a Laura Bozzo se le fue la boca e hizo comentarios muy fuertes, muy fuertes en torno a Irina Baeva y a esa relación. Vamos, elegantemente le puedo decir que le dijo que era una quita maridos y eso elegantemente porque no se lo dijo así, se lo dijo peor. Y ahora, después de los rumores que tornaban en torno a que Laura Bozzo estaba buscando ser candidata presidencial en el de Perú o en su país. O sea, ella quiere ser presidenta de su país, quiere ser la presidenta del Perú. Amigos peruanos, les mandamos un abrazo si eso llegara a pasar. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa, al menos con Laura, en México? Después de todo esto que le platico, pues, Magda Rodríguez dijo, ¿saben qué? Después de mucha amistad y mucho beso, mua, 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 y Laura vivía en casa de Magda Rodríguez un tiempo, pues, Magda decidió renunciar a la producción del programa de televisión de Laura Bozzo, este de Laura sin censura. Ahora entra al quite Alexis Núñez. ¿Qué irá a pasar después de que supuestamente son muy amigas? Porque aparte subieron un video diciendo que no había ningún problema, que simplemente son decisiones de la empresa, pero cuernos. La que renunció fue Magda Rodríguez, dijo, ya, se acabó. Y es que también le han cargado de una forma la chamba a la pobre Magda Rodríguez, que, por ejemplo, un respirito de tener ya, pues, un programa menos, creo que le viene bastante, bastante bien. ¿En qué parará los destinos de esta mujer peruana y tan polémica y tan controversial? No lo sé. El tiempo, el tiempo lo dirá. Los veo en mi Instagram. Me va a dar mucho gusto que nos sigamos por allá, ismael-faisal. Ahí los espero. Y ustedes sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Oh, no! El mosquito puso sus huevecillos en las paredes del tinaco. Superhéroes, entremos en acción. Lava. Lista para tallar las paredes de cualquier recipiente. Tapa. Preparado para cubrirlo. Esto evitará que el mosquito deposite nuevamente sus huevecillos. Juntos, combatimos el dengue. En Guanajuato, sí luchamos contra el mosquito. Recuerda, aprovecha estos días en casa de la jornada de sana distancia. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. En Guanajuato, los estudiantes no están solos. Estamos con ustedes. Las alumnas y los alumnos desde preescolar hasta licenciatura que hayan perdido a su madre o padre por coronavirus pueden obtener la beca UnidosGTO. Apoyo por COVID-19. Consulta la convocatoria en redes de Educafin, arroba EducafinGTO o manda correo a becacovida arroba Educafin.com o bien marca al teléfono 710-3400 extensión 449. Unidos somos grandeza. Guanajuato. Gobierno del Estado. Por otro lado, otra actividad que esta va a ser virtual es la que va a ofrecer en sus redes sociales el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Nos va a ofrecer un espectáculo que cada año que lo vemos de manera presencial es una maravilla. Siempre se agotan los boletos. Me refiero al Ballet Folclórico de México de Amal Hernández. Este ballet que es reconocido en todo el mundo y que ha llevado la imagen de nuestro país de manera muy digna y que gracias a sus danzas, a sus ballets, pues hemos podido conocer tradiciones y culturas de manera muy interesante. Este ballet, en esta ocasión, vamos a ver ahí en las redes sociales un espectáculo grabado y será, es un combo, digamos, porque vamos a poder ver un espectáculo en el que también está colaborando el ballet con jóvenes instrumentistas de la Escuela Orquesta Carlos Chávez. Y será el 12 de septiembre, lo que es el sábado 12 de septiembre. Lo vamos a poder ver a las 7 de la noche en la página de Facebook, una retransmisión en la página de Facebook tanto del Teatro del Bicentenario como del Forum Cultural Guanajuato. Si nunca has visto el Ballet Folclórico de México de Amal Hernández, esta es una excelente oportunidad para que veas el espectáculo completo en línea. Si ya lo has visto, seguramente lo vas a querer ver como yo, porque es de verdad un gozo disfrutar de la excelente ejecución y del gran vestuario que presenta el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Y así el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. ¿Cómo están? Como siempre, un placer saludarlo con la mejor información. Recuerde seguir con estos protocolos sanitarios para evitar los contagios de COVID, sobre todo en las unidades del transporte público. Le platico que, bueno, pues bajo recomendaciones de la Secretaría de Salud, se ha decidido suspender los festejos por el Día de la Independencia. Veamos esto. La Dirección de Salud Municipal de León manifestó que ante la recomendación de la Autoridad Estatal de Salud y bajo el ordenamiento del Ayuntamiento para realizar todas las acciones necesarias para cuidar la salud de los leoneses ante la pandemia del COVID-19, ha determinado suspender la celebración del Grito de la Independencia el próximo 15 de septiembre en la plaza principal, así como el desarrollo del tradicional desfile del 16 de septiembre. De igual forma, se estará haciendo un operativo para evitar el desarrollo de esta festividad en espacios públicos como plazas ubicadas en diferentes partes de la ciudad, así como en restaurantes y salones de eventos, por lo que se pide el apoyo de los ciudadanos y empresarios para evitar este tipo de actos. Recordemos que seguimos en semáforo naranja, pero para no regresar a semáforo rojo, con más contagios y muertes, se han determinado estas acciones, destacó Álvarez Esquivel. Cabe señalar que para mantener nuestras tradiciones y fortalecer nuestra historia, el gobierno municipal transmitirá por medios digitales la ceremonia protocolaria del Grito con un protocolo sencillo y breve, mismo que no contará con invitados. Ahí están las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se pide a toda la población evitar este tipo de festejos patrios y las reuniones familiares también son muy importantes todavía no reactivarlas para evitar regresar nuevamente a semáforo rojo. Hay que cuidarnos mucho y cuidar a los demás. Soy Susana Galván, continuamos aquí en Te Vemos.